Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y hoy os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal Y hace años, prácticamente desde que salió, que estoy persiguiendo copias de este Celdris Pero siempre de alguna manera u otra se me escapan, ¿vale? Este Celdris ha sido uno de los mejores supports prácticamente desde que salió Porque su pasiva de cuarta está rotísima con personajes que tengan debufos Y además su reliquia está de nuevo rotísima con personajes que tengan debufos Pero ¿qué pasa? Que este Celdris ha salido contado en cuatro banners Literalmente, les cuesta mucho poner a este Celdris Y aunque en su cierto día creo que lo regalaban, no sé si lo siguen regalando todavía para los nuevos Este Celdris es una absoluta barbaridad y cuesta muchísimo conseguir copias de él Es más, esta última copia 6-6 me lo he tenido que sacar dándole bupes de otros festivales que tengo 6-6 Porque es que literalmente ya no lo ponen en banners apenas Y este es uno de los pocos Celdris que a día de hoy sigue pudiendo ser jugable Y digo jugable entre muchas comillas porque lo usas de cuarta porque está roto Pero dejando eso de lado, amigos y amigas, una nueva unidad Festival 6-6 que tenemos en el canal Este Celdris Ejecutor y honestamente estoy muy, muy contento Este Celdris es un carrito que te cagas para personajes como por ejemplo La Merlin del infinito, el Ban, gente que ponga llamas Cuantos más debufos mejor Y si puedes bloquear la pasiva al instante, pues eso que te llevas Y este, este cuarta es una maravilla con este equipo, vale Con, bueno, con este equipo no, con esta core Van Dian, ya sabemos que lo he spameado en el canal muchísimo, vale Porque es una de mis cores favoritas Y obviamente uno de los personajes estrellas que hay en este equipo siempre es el Celdris Porque Celdris con Ban hacen un combo incredible Aparte, vamos a probar a la nueva Elizabeth Reina con este combo Que pues lo tenía en la lista de pendientes Así que no me enrollo más, amigos y amigas Vamos a darle y a ver que sale de aquí Creo que los dos únicos festivales que no tengo maxeados actualmente a subida de este vídeo Son el Gouder de festival Porque de nuevo les cuesta mucho poner dupes y cuando lo ponen no me salen Y aparte también otro es, vamos a hacer así más que nada porque Si tiene comida de Doge esto va a estar jodidillo Hago el combo igualmente Creo que lo, vale, creo que aquí lo mejor Va a ser hacer un poquito de esto Esto Y meter el área directamente porque El bombazo nos puede salvar de una muy muy grave Y esto va a hacer un daño decente si no tiene comida de Doge No tiene comida de Doge, perfecto, pues un poquito de daño que hacemos para todo el mundo Y eso que nos llevamos Pero volviendo al tema, el Gouder Fest también es otro personaje que apenas ponen en banners de festival Lo cual me jode bastante por razones obvias Y otra cosa también es el... ¿Cómo se llama? ¡Gel! ¡Gel la tengo unos seis! Es el festival más humilde que tengo actualmente en la cuenta Porque como ya he dicho No, 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 no lo sabemos aún De momento aún no Pero a lo mejor en un futuro ¿No se ha puesto? A ver si iba a decir ¿No se ha puesto el bufo? Sí que se lo ha puesto, sí Vale Lo que podemos hacer aquí Bastante fácilmente Es meter esto por aquí Esto por aquí Y un poquito de área Yo creo que con esto podemos conseguir matar a la Ludo Margaret Porque Van hace un daño estúpido Eso lo sabemos todos No es nada nuevo ni novedad para nadie Que Van es uno de los mayores depresos del juego Y aquí tenemos la Ida de la Diosa Con muchísimo daño De hecho no la tomamos cargada Pero a lo mejor sí que vamos a llegar a matar a la Ludo Margaret Ahí está Un poquito por los pelos Pero lo hacemos Y hemos tenido suerte de que el Mael se haya dado un toque Pero lo dicho Ahora tenemos un stun prácticamente garantizado En el señorito Mael Ya que muy seguramente se quiere cargar la ulti Y este equipo le puede plantar cara a Diosas Lo cual es algo que siempre está bonito de ver Porque ya sabemos que Diosas actualmente es un equipo Extremamente fuerte Debido a la cantidad ridícula de defensas que se ponen Pero el malditísimo My actual King Van Es una absoluta maravilla de unidad Yo sé que soy pesado Créedme Soy el pibe más pesado de internet Diciendo lo mismo una y otra Y otra y otra vez Pero es que el Van ha ascendido ¡Extreme mundo! Siguiente partidita Y vamos contra un lo mismo Diosas Creo que es el mismo pibe de hecho O puede ser, sí, es el mismo pibe Así que ya sabemos que no lleva comida de Dodge Y esta vez en vez de ir a por la Ludo Margaret Vamos a intentar ir a por... Nah, es que hay que ir a por Ludo Margaret Siempre, o sea, no hay de otra Y ahora que tenemos la info Podemos ir haciendo esto directamente Y en el siguiente turno Podemos cargarnos la Ira de la Diosa Y podemos hacer mucho, mucho daño Con Elizabeth Tiene ahí el stun preparado Pero esto incluso Es que seguramente va a matar a Ludo Margaret En turno 1, ¿verdad? Es que es una bestia Es que es una bestia del sexo este Van, tío Tiene la reducción... O sea, tiene 45 millones de reducciones de daño Tenemos la mierda esta de la Elizabeth Clava en el pecho Tenemos tantísimas reducciones de daño Que es ridículo y aún así Mi compa el Van dice Pues, ¿sabes qué? ¡Para los cojones! ¡Te mato! ¿Te mato? ¿Cómo te mato? Y ya está Y ya está Y es que es... Buah, me encanta No va a colar la ulti Os lo digo desde ya ¿Por qué dices eso, cubo? Pues porque vamos a hacer así Vamos a hacer un poquito de bomba por aquí Y vamos a pegarle el stun de subida y media Me preocupa un poco porque ahora no tenemos stun Para el mael en caso de que se haga ulti Pero me parece que da igual porque Llegados a este punto Elizabeth tendría que matar a la otra Liz Creo que no va a hacer... Bueno, es verdad, coño Que también tiene un drenar ulti Si es que... Esta Elizabeth tiene tantas cosas que se me olvidan Es que literalmente tiene tantas cosas en el kit Que es que se me olvida que coño hace ¿Qué quiere usted para tomar, caballero? Pues mira, bien, 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 battler Me gustaría... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo ya tenéis de esto que... Ah, no me sale el nombre, Messier ¿Cómo dirá? ¿Cómo era? Ah, sí, tenéis un stun Un cancelar posturas Un anti-ulti Una reducción de daño Un revivir Y también una reducción ofensiva para el enemigo Pues claro que lo tenemos, amigos Se llama Elizabeth Reina Y está aquí para quedarse Porque, madre mía, ¿qué han hecho? O sea, este equipo El de... My boy Está haciendo lo que pueda, ¿vale? Está jugando aquí un poquito desconocidos Con Shaltier Así que no está tryhardteando Está jugando un equipo for fun Y eso es algo que yo respeto mucho Pero esta Elizabeth está literalmente Hecha para hacerle el ultra over counter A todo lo que tenga A esta señora Literalmente Es... Es injugable Shaltear O sea, Shaltear no Albedo cuando está Elizabeth delante ¿Por qué? Pues porque... Bueno, lo vais a... Creo... Creo que... Yo... Si... Algunos seguramente en los comentarios No, en los comentarios no A alguien que esté viendo el vídeo Seguramente sea Una... ¿Cómo se dice en español? Un... Que aprende... Un aprendizaje visual No, un aprendedor visual Tampoco El cubo no sabe hablar ¡Cállate! Y métetele el stun de 10.000 de daño Que es lo mejor que puedes hacer en esta situación Y aún habéis visto que En turno 1 Prácticamente hemos anulado al tier Literalmente No ha podido hacer nada Gracias al Pierce de Van Y es que es abrumadoramente increíble Y le hemos bajado tantísima vida A la Albedo Que de nuevo creo que no va a Ni importar el cancelar posturas Cuando te meten un crítico de 226.000 Creo... Creo... Creo que tu argumento es inválido Cuando te meten... Cuando te tiran una nuclear a la cara Yo creo que cualquier argumento Que vayas a decir a continuación Es totalmente inválido Llámame loco Llámame loco Shaltear con cólera Pero tiene tantas... Con cólera seguramente un level 2 Yo creo que no mata a Diane Tenemos tantísima mierda encima O sea... Perdón Shaltear tiene tantísima mierda encima Que ni siquiera un single target de level 2 De uno de los single targets Que más pega del juego Ha conseguido tumbar a la reina Diane Y es que me ves que es increíble Es que es... ¡Dios! Es que es... Es que es cabrón Es que es... ¡Joder! A ver, espérate Vamos a hacer... ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un poquito de esto Un poquito de... De hecho, ¿qué coño? Tengo el combo ¿What the fuck? No me había dado cuenta Hacemos así Así Y un poquito de... Pues le meto otro bombazo Al que se pase por delante Al quien enfada a Elisabeth Le cago una bomba Y ya está Es que no hay más Es literalmente... No hay discusión ahí Un poquito de estallido de tronido 458.000 de daño Bombazo a Nanashi No lo hemos matado Nanashi es el mejor personaje del juego ¿What the fuck? No, obviamente Tiene muchísimas resistencias Nanashi Y es totalmente normal Aparte no teníamos el single target totalmente cargado Pero... ¡Joder! Props a Nanashi Que se lo ha tancao como un verdadero champion Como sea... Va a revivir Y de hecho le ha dado más vida De la que la ha quitado Y van... Va a seguir vivo Porque tenemos las resistencias Más la bajada de estadísticas ofensivas De Van De Leif Y de Celdris Es una absoluta maravilla Y chavales Como siempre os digo Recordad que si os está gustando el vídeo Un buen me gusta Me ayuda un montonazo A seguir adelante con el canal Vamos contra una... Un Ultrush Pero con la Merlin del infinito Aquí De frente y sin miedo Eso sí Que no me lo esperaba Y actual ¿Quiero hacer esto? ¿Qué puede estar...? Puede ser cabrón esto, eh O sea, puede ser... Mmm... A lo mejor pierdo aquí actual Unirónicamente ¿Por qué digo eso? Pues porque... Ah, coño ¿Cómo vamos a perder cubo? Te tengo que decir ¿Qué hace el área de Elizabeth Otra vez? O... O eres consciente De lo que tienes entre las manos Que tenemos un... Que tenemos un quitaorbes Cuando tienen la flecha clavada Aquí en el pecho Esto es un quitaorbes, ¿vale? O sea, todo lo que haga Elizabeth Le va a quitar orbes Lo cual está Extremadamente bien Y si se rusha el Ulti con alguien Pues me va a parecer Incluso mejor ¿Por qué? Pues porque podemos meterle Un estallido de tronido Un bombazo Al Albedo Y acto seguido Podemos meter esto Para quitarle... Para... Para hacer... Para arruinarle el día A esta gente Literalmente O sea, no Literalmente Puedo hacer así Quitamos los dos orbes Y actualmente Al Albedo Nos la podemos... O sea, esto se la tendría que fumar Ya lo hemos visto antes Literalmente hay Entre cero y ningún counterplay Madre mía Lo que mete el Bantu Y es que... Es una maravilla Espérate que esto no mate a Albedo Actualmente Que no creo No debería al menos Vale, vale, vale O sea, eso sin cargas Está bien para quitar ultis en área Pero tampoco es... Sin todas las cargas Tampoco es la gran cosa Pero aquí Absoluta maravilla Props A my boy Gyo Que está jugando A la Merlin Al frente ¿Para qué? Pues honestamente Para llevar a Nashia a la espalda Obviamente Pero aparte Esta Merlin La reliquia Muy poca gente se... Mucha gente se olvida ¿Vale? La reliquia de esta Merlin Actual y hace que los... Que los desconocidos Hagan un 35% Más de daño Creo que es Es una barbaridad Y de hecho Mucha gente me dijo Que la probase con el Rimuru Verde Y... Amigos Llegará el Rimuru Verde ¿Vale? Quiero probar al Rimuru Verde Contra el meta de las diosas cabronas Pero de momento Hay que estar un poquito de chill Pero habéis visto que este equipo Es extremadamente completo Lo único Lo único que le faltaba a este equipo Era un... Un kitabultis consistente Y literalmente Ahora lo tiene en forma de chapa O sea, está ahí Y nos... O sea, literalmente No llegamos a tener a Elizabeth Este... Esta partida Y perdemos O sea, no hay... No hay más Literalmente No hay más ¿Por qué? Porque nos iba a caer la ulti de Jir Nos iba a caer la ulti de todo el mundo Y vamos a perder Y punto Pero Tenemos aquí a la señorita del gatito En la cabeza Y pues una victoria bastante clean Para nuestros señoritos Van, Diane, Elizabeth Y el MVP Que nunca se ve Pero es el verdadero MVP De esta clase de equipos El Celdris Ejecutor ¡Chavales! Os he dejado el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Comentad, puntuad Suscribíos Si os ha gustado mucho Y queréis ver más Se ven del Sins Grand Cross En vuestra feed por mi parte Un abrazo Un besazo Y hasta el próximo vídeo Nada más ¡Adiós!